Hoy a solas, triste estoy, me doy cuenta que sin ti hay ilusión de amor. Pero el mar da intensas olas, y un sinfín lleno de estrellas, que sin ti pierden su inmensidad. Faltas tú a cada instante, en la luz del sol brillante, yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven conciario, ven a mí y toma mis manos, no me dejes morir de amor. 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 ¡Volver! 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 Otro amor, te quiero Yo sé que te quiero, que te necesito Pues solo pienso en ti Solo quiero vivir para ti Mi adoración es tu Quiero besarte una vez, de otra vez Y mil veces más Con un inmenso cariño Todo el poder de morar Así es que jamás tu corazón Quiero alcanzar Solo quiero vivir para ti Mi adoración es tu Quiero besarte una vez, de otra vez Y mil veces más Y otra vez y mil veces más Y otra vez pues solo pienso en ti Y la vida Y la vida Y la vida Y la vida ¡Epa! ¡Bravo! 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 nos dice por favor también si está alto si le subimos, le bajamos como ustedes estén al respecto, por favor vamos a intentar otro tema y le voy a pedir al maestro Vladimir Gabriel que nos haga el favor de presentarnos el siguiente tema ¿qué tal? muy buenas tardes yo soy Vladimir Gabriel primer trompete de Marechi de la Universidad de Maracruz gracias Edu a continuación interpretaremos muchas gracias a continuación interpretaremos una obra llamada Popurrí Glenn Miller Glenn Miller fue un músico arreglista y tromonista de música de Big Bang ahora nos toca a nosotros presentarla al estilo del mariachi de la Universidad Veracruzana ¡Bravo! vamos allá vamos allá Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Eso! 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 ¡Eso es bueno! ¡Bravo! ¡Bravo, mi querido Matusalén! Quiero presentarles a uno de los bravos integrantes de la nueva alineación del mariachi de la Universidad Veracruzana, Juan Pablo Navarro. Un aplauso por favor. Muchas gracias a todos. Y bueno, la siguiente canción que vamos a interpretar es del maestro Guillermo Salamanca, compuesta en 1970. Y la popularizó ni más ni menos que el príncipe de la canción, José José. Con ustedes, alguien vendrá. Me equivoqué. La soledad es pasajera. No pienses más. 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 Para darte el amor que va guardando No pienses más, alguien te espera Para entregarme la bandera Señor, la suerte de mi amor Y se amará, se amará, se amará Alguien dará todo su amor por ti Alguien dará y tú serás feliz Alguien dará todo su amor por ti Alguien dará y tú serás feliz Alguien dará y tú serás feliz Para ustedes una polca española titulada sevillana Alguien dará y tú serás feliz 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 Gracias. 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 Vamos a interpretar ahora algo de la música veracruzana del norte del estado de Veracruz, de la huasteca. Este que es un popurrí que incluye la petenera, la cecilia y tata Dios. Para todos ustedes. ¡Venga, venga! ¡Aquí lo estoy con! ¡Venga, venga! ¡Aquí lo estoy con! La sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, como el viento le faltó, como el viento le faltó, no pudo llegar a tierra, con el idioma señor, canta por la mente negra. La sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, aunque nos casamos, el doctor por más que le ame, queda lejos nuestro rancho, ya no pases en remedio, ya mis fuerzas van mermando, donde mi vestido blanco, nada Dios me está llamando, nada Dios me está llamando. La sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, la sirena se embarcó en un coque de madera, ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Ojalá, ojalá, ojalá que llueva también el campo Música 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 Muy bien, ahora sí queremos compartir con ustedes Un parte del programa que tenemos Para el próximo sábado, el programa navideño Iniciamos con este tema Precisamente que se llama Arbolito de Navidad, esperemos lo disfruten Música Música Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito A acordar un arbolito Mientras la noche será Música 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 Arbolito, arbolito Arbolito, arbolito Arbolito, arbolito Arbolito, arbolito Arbolito, arbolito Música 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 Esta noche es noche buena Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito Arbolito, arbolito Música Música Arbolito, arbolito Música 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 Oh, la Navidad, sueño y con la nieve en el alrededor, recordar tu infancia podrás. Al llegar la blanca Navidad, al llegar la blanca Navidad. Gracias. 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 Gracias.